Hola amigos, soy Yaro39 y en esta ocasión grabo este vídeo para comunicaros que acabo de recibir un email sobre un grupo que yo no conocía pero está bastante consolidado por lo que he visto en su blog en su página web que me pide en colaboración para difundir el software libre que era lo que yo pretendía hacer y como hacia mí las respuestas no han sido muy positivas pues lo que voy a hacer yo es colaborar con esta gente es más Inesoft, el estilo es un blog pero me dicen que no buscan ninguna retribución económica solo la difusión del software libre espero las instrucciones supongo que será ir subiendo post al blog es todo el rincón de Linux para hispanohablantes es decir, algo parecido a lo que yo pretendía hacer pero en formato blog así que si me parecen bien las condiciones que yo las únicas condiciones que pongo es que sean no remuneradas y que sean libres y que el único afán que tengan sea la distribución del software libre y de la licencia GPL bajo la GNU Foundation tienen secciones creadas ya para todo tipo de categorías búsquedas en Google utilidades tiene buena pinta y están buscando colaboradores es todo sobre Linux primeros pasos distribuciones pues colaboraré con ellos con mi material como no es lo que yo quería la unión de gente dispuesta a colaborar con el software libre y si esta página en formato blog lo consiguen pues bienvenido sea tienen ya hecha las distribuciones documentos how to en inglés y en castellano manuales libros sobre Linux grupos de noticias puede ser una colaboración mutua interesante perdón ya que a la vez que realizo mis vídeos puedo realizar post que subir a a un blog porque yo colaboraba en un blog pero era multiplataforma entonces las noticias sobre Linux se le diluían un poco y este es específico y este es específico con un montón de de apartados noticias está muy bien distribuido por lo que se ve todo orientado hacia Linux y el software libre está publicitado bueno eso se puede pasar por alto aunque ya sabéis que yo soy detractor de todo lo que se haga por el software libre tiene que ser en libertad y la publicidad ata pero un blog tiene un mantenimiento y necesitarán patrocinadores no hay que ser más papistas que el papa y me han mandado un email pidiéndome colaboración dice que es voluntario y que no hay beneficio alguno solamente la satisfacción de mejorar cada día más el software libre muchas gracias de parte del equipo de Masinesoft pues en principio no tengo ningún problema en colaborar con ellos de hecho me gusta la idea porque está bien bien estructurado bien presentado y yo no tengo ningún problema solo espero que me manden las claves de usuario y demás de de webmaster para poder subir post lo que veo es que ya tienen contenido ya editado y está muy bien vamos en definitiva la distribución que tienen los post y todo esto es para teneros informado de esta actividad tiene secciones de todo tipo artículos técnicos virtualización con virtualbox formato de compresión papelera para consola como desplazarse por la consola con un experto categoría sistemas ya tiene su webmaster tiene artículos editados ya lo que pasa que necesitarán gente para que se vaya ampliando y para mí es todo un orgullo que hayan contado conmigo en youtube es más difícil hacer algo así en un blog que es digamoslo de alguna manera un poco menos exigente porque no requiere un trabajo constante de edición de vídeos sino que se pueden subir posts de texto y como yo no tengo blog pues para mí sinceramente este es el blog ideal con el que colaborar porque puedo desarrollar proyectos por escrito incluso adjuntar algún vídeo con el ánimo y con la intención que a mí me interesa que es la difusión del software libre la página es www.linuses.org principal es fácil de recordar dice que sirve en información de linux desde 1998 o sea que nueva no es yo no conocía este blog y se han fijado en mí para que les ayude pues yo ya les he contestado les he dicho que por mí encantado primero les he echado un vistazo a la página me ha parecido correcta me ha parecido buena y si esto se convierte en una forma de unión que procure que evolucionemos todos en búsqueda de de la ayuda a quienes empiezan y a los que no empiezan tienen hasta sus logos ya estipulados me interesa el proyecto está distribuido bajo licencia creative commons como debe ser o sea que cumple lo único que me fastidia son los anuncios pero vamos de algo hay que vivir si no lo hacen con ánimo de lucro sino con el simple propósito de mantener el blog activo tiene un feed al que por supuesto hay que suscribirse y os os animo a ello a suscribirse al feed de noticias tanto en inglés como en español tiene otro feed para el blog vamos yo de vosotros me suscribiría porque si todos si consiguen colaboraciones al igual que la mía de gente que se dedica a esto puede crecer el blog de una forma importante no sé si es que quieren hacer una reestructuración y por eso lo han llamado máquinas soft espero las noticias que me informen de cuál qué condiciones y qué tipo de colaboración esperan de mí si es una colaboración totalmente en libertad y completamente desinteresada por supuesto que colaboraré porque esto no tiene ni más ni menos que la intención de ayudar y yo en todo lo que pueda ayudar encantado aunque siga con mis proyectos personales pero son complementarios con publicar entradas para este blog que explícitamente apoya el software libre y linux en general así que a partir de ahora ya os iré comentando pero creo que me veréis en artículos de este blog ya os iré informando de cómo transcurre el proyecto pues nada más una noticia que daros un saludo y hasta el próximo vídeo amigos no o no 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 y no